Tiene 28 años, se llama Natalia Herzonsky, pero la conocemos todas como Naty J. Natalia Herzonsky, nadie sabe que se llama Natalia Herzonsky, pero yo la conocí hace un montón de años, ya era conocida, ahora es súper famosa como influencer, como conductora, como actriz, en fin, como periodista básicamente, pero no sé qué la define hoy a Naty. ¿A mí? Sí. Hola. Hola. Yo tampoco, me cuesta... Viste, ya le dijo el chino Darín, si la defino la limito. Dijo sobre Úrsula Cordero, es una obvia hermosa. No sé, me cuesta definirme, un poco me cuesta definirme porque a veces hay palabras que usás y la gente salta y se lo toma mal. Por ejemplo, influencer, viste que la gente le molesta. Influencer, ¿qué haces? No sé nada, vago, no sé. O te crees mil, no sé, suena raro. ¿A quién influenciás vos? Periodista, yo, en verdad, me recibí de periodista y muchas veces hago entrevistas y un montón de cosas, pero viste que ya te saltan a decir, periodista es María Laura Santillán. No. Y sí, imagínate que lo deben haber dicho millones de veces. Actriz, qué sé yo, hice algunas cosas, no sé, me cuesta definirme, la verdad. ¿Conductora? Conductora también, rehice varias cosas y me encanta, es un lugar al que re voy, la verdad, me cuesta definirme. Yo creo que sos periodista en el fondo. Soy, obvio. Además de haber estudiado. Obvio. Que tenés esa mirada que no tiene mucha gente, de curiosidad y de búsqueda. Sí, sí, yo lo siento, quizás si no lo uso tanto es más por el juicio de afuera de que van a bardear, porque obviamente, no sé, hago algo mucho más descontracturado y que a la gente le gusta bardear y entonces quizás digo, bueno, no sé. ¿Cómo te llevas con eso? Porque vos empezaste en las redes, te hiciste muy famosa en Twitter, pero bueno, bardea mucho en Twitter. Sí, hoy en día me llevo bastante mejor, digamos, me acostumbré un poco. Siempre digo que cuando se convierte en más masivo la agresión, ahí ya todavía no sé lidiar tanto, o sea, sufro, la paso mal. No sé, cuando sos trending topic por algo malo, que me ha pasado, algo malo, nada, muchas veces pavadas, pero que por algún motivo la gente se ensaña. ¿Qué sería? ¿En tu caso? Una vez que dije que no me gustaba Brad Pitt y a los dos días hice un rap al respecto, o sea, fueron dos días seguidos y yo pensé que iba a salir mejor y no, trae, ahí por el rap de Brad Pitt. Hice un rap jodiendo, pero bueno, no sé. Otra vez que dije que el Tuku Correa subió una historia, todas pavadas, o también distrae al Tuku Correa en calzoncillo atrás y yo puse, ay, qué lindo, un poco, vamos con un poco del Tuku Correa en bolas para descomprimir, algo así dije. Y me empezaron a saltar que cosificación, que después yo me quejo cuando me hacen lo mismo, que entonces no puedo decir tal cosa y tal otra. No sé, tengo varias así, algunas me acuerdo, otras no. ¿La pasaste mal cuando te vas a dar? En todas esas la pasé mal, sí, en alguna más que en otras, la del Tuku Correa fue muy fea esa, pobre, el Tuku Correa, es la del Tuku Correa, ojalá fuera la vez que me encontraron a los besos con el Tuku Correa, pero no es el caso, no existe eso, es un chiste, es como que me re gusta el Tuku Correa. Ay, pero desde ahí me quedó una sensación porque la pasé re mal. El Tuku Correa nunca se enteró de nada, ¿no? Vos decís. No sabemos, no sé. Me podría haber dicho, che, Nati, no te preocupes, no me jode, porque para saltar a defenderme, porque me decían, vos no sabés si a él le afecta. No, y me empezaron a bardear mucho, me pegaron por el lado de, después te sumás algunas causas feministas y vos también estás cosificando, después no te quejes cuando te cosifican. Mucho con eso, y la peor parte fue, nada, a mí me shockeó mucho que me mandaron, al día siguiente cuando dije, bueno, esto habrá pasado y entré a mirar el celular, me mandaron por mensaje directo. Ese día varias fotos de hombres desnudos de su miembro, como, mirá, te mereces esto ahora, por lo que hiciste. Y había uno que me quedó grabada, que ahí tipo me desperté con una angustia y llanto que era, es muy asqueroso lo que voy a decir, pero era una tablet con una foto mía en bikini, el miembro del muchacho y sobre la tablet. No, 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 no. Y fue muy, fue muy angustiante, fue, porque aparte dije, esta persona existe, camina por la calle, ¿qué sentimiento tiene por mí esta persona que le genera hacer esto y mandármelo? Porque digo, cada uno en su intimidad, no sé, hacer lo que quieras, pero, ¿qué me querés decir mandándomelo? ¿Qué querés que me genere? Me dio mucha angustia, mucha, mucha. Y nada, eso creo que fue la última vez que me pasó, así que me bardé en tanto, pero estas cosas ya trascienden, viste, ya no es un tuit, es, no sé, me estás intimando, no sé qué me estás haciendo. Pero uno imagina que, ah, una persona como vos que tiene un millón y pico de seguidores en Twitter, más de dos millones doscientos mil en Instagram, ya no le importa nada, está curada. No, no es tan así. O sea, una bardeada, dos, tres, me resbalan muchas veces en general, que aparte me pasan todo el tiempo. Pero cuando es así tan masivo, por más de que no es verdad, en el momento la sensación es, la gente piensa esto de mí y la sensación es, es re injusto porque no. No, la verdad que nunca de todas las veces el juicio que me estaban haciendo era justo para mí. Digo, lo del Tucu Correa es una boludez, no tiene sentido, no lo estoy cosificando, es un video que habían subido ellos. Una vez dije, no me gusta Brad Pitt, qué tan mal puedo estar o qué agresión puedo merecer por decir eso, o un rap que dice en chiste o no sé, tantas otras que me he olvidado. Entonces eso me da, viste, como impotencia. ¿De The Pole hablaste? Digo, porque es el del momento. El del momento, no, no hablé de The Pole, yo no me gusta más el Tucu. Ah, seguís con el seguís en cambio. No, 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 porque me quedo, te juro, me quedo tanta angustia, que ahora cada vez que veo al Tucu es como que, ah, tipo. ¿Por qué las redes antes que nada? Estás en la tele, estás en la radio, hacés el radio por tele, pero las redes antes que nada, ¿por qué? ¿Necesidad de expresión? A ver, las redes son como, son lo más fiel que hay en el sentido de que nadie te puede echar, o sea, voy a hacer lo que yo quiera, siempre tengo mis propios filtros, obviamente, sé, obviamente uno no quiere herir a nadie, es responsable y todo, pero es tuyo. Espacio propio. Sí, cualquier otro lugar, te contratan, estás un tiempo, la podés romper, podés estar buenísimo, mismo hoy la radio que, hoy te digo, hablo mucho más por la radio que mis redes, o sea, hasta a veces digo, che, no estoy subiendo nada, y si estoy tres horas todos los días. Bueno, nosotros le decimos radio, vos recién me decías que no te parece tan radio. Estamos hablando de Luzu. Sí, en Luzu TV, que hacemos con Nico. Nadie dice nada. Nadie dice nada, que hoy es, nada, lo que más disfruto, es uno de los trabajos que más disfruté, la verdad, de todos los que tuve. Yo no quería llegar a ese punto, pero lleguemos. Lleguemos. Hay muchos chistes sobre la relación con Nico, y creo que necesito preguntarte, en nombre de tanta gente, cómo es el vínculo. ¿Y él qué dijo? ¿Me lo preguntaste? Sí, después de cuenta. No, no, hablando en serio con Nico, es una relación muy rara y muy particular, si querés ponerla de titular, para que parezca que hay amor, pero ahora la voy a desayunar. Es muy rara y particular, no parece que hay amor. Ay, ¿qué puede ser más híbrido? Es especial. Eso sí. La relación con Nico es especial. Pero decí la verdad. No, no, ahora voy a explicar. Somos amigos, y también es mi jefe, y tiene mi edad. Bueno, creo que tiene un año más que yo. Nada, empezamos primero como colegas de conocernos, de pegar buena onda. Después me llamó para Luzu, y era algo muy chiquitito lo que hacíamos, entonces éramos re amigos, y nos llevamos bien. Amigos no tanto, pero, a ver, al aire te manejás como amigo, porque hablamos tema de la vida cotidiana, qué sé yo. Y después empezó a pasar el aire entre todo el equipo, mismo nos fuimos a Pinamar, hicimos enero en Pinamar todo el mes, haciendo radio, pero viviendo en la misma casa. Y más allá de eso, siempre hicimos planes juntos. La verdad que nos hicimos todos amigos. Y con Nico está esa dicotomía de somos amigos, pero sos mi jefe también, y sos joven, porque también ya tener un jefe tan joven es raro. Y un jefe joven con el que al aire estás hablando así barbaridades como amigos y de cosas de la vida, y hasta lo bardeamos. Digo, nadie bardeó un jefe, quizás no todo el mundo. Onda es muy lindo, Nico. Sí, sí, yo reconozco que es fachero, pero ya es como que estoy en este nivel de vínculo. No sé, ya no lo veo como un hombre. No, no es que no lo vea como un hombre, pero lo veo de otra manera. No sé, hablo mucho con él, soy muy pesada, pobrecito, le mando muchos audios largos. No, no se mandan audios. Hoy le mandé uno de tres, uno de dos y uno de uno. Porque cuando me pasan cosas con algo del programa, que pienso que quiero cambiar, que me gustó, agarro y pobrecito, será que no, porque me parece pesada, y él mi vida siempre me responde. Nada, él es un capo, yo lo admiro un montón, la verdad. Nada, siendo tan pegados en edad, me genera mucha admiración lo que hace, porque yo ni cerca podría hacer algo parecido. O sea, a mí me encanta toda la parte de expresión, de hablar, de comunicar, de decir. Ahora, toda la parte que hay detrás, de tener muchas reuniones y tener presupuestos y comprar cosas para la radio y decisiones, no es para mí. Dos cosas que quiero decir. Primero, mis hijas, 20 y 28, me dijeron, te van a bardear si preguntas por Nico y Nati. ¿Por qué? No, ¿quién? No, no, la gente. No. ¿Cómo es que es un tema que no pregunte? No, a la gente le divierte. Yo a Nico lo jodo mucho al aire, ¿eh? ¿Por eso? Porque se fue generando y me divierte un montón y él se incomoda. ¿Se incomoda? Para mí, sí, un poco sí. Yo soy muy atrevida también, me fue dando juego y yo entré, y me parece re divertido. Y Nico es un pibe re lindo, que la gente como que empieza a fantasear con que podría pasar algo. Porque a la gente le divierte, porque yo también tengo lo mío. Y es una mentira. Pero no, no, supuesta que nos llevamos re bien. Sí, segunda cosa. La abuela, ¿qué onda? La abuela Conce es un amor. Sí, con vos, digo, ¿cómo te trata? Sí, pero no. ¿Se la cree, termina creyendo que pasa algo? Ella no suelta a Flor Viña. Tengo ahí que derribar a una soldada que quedó en el camino. Otra cosa, yo tuve mis hijas y me casé con mi mejor amigo, digo, para que lo tengas en cuenta. ¿En serio? ¿Era tu mejor amigo? Sí. Sí. ¿De cuánto tiempo, amigo? ¿Amigo posta? ¿Años? ¿En serio? Sí. Bueno, entonces nunca se sabe. No, te lo tiro. Pero no era tu jefe. Te lo tiro, no. Te lo tiro. Fíjate. Lo voy a tener en cuenta. No sé. La verdad que tengo muchos amigos varones. Me di cuenta este último tiempo que más me empecé como a, siempre tuve muchos amigos varones, pero a ser más sólidos esos vínculos con mis amigos varones, al nivel que quizás mi mejor amigo es un varón y no una mujer. Además, obvio, tengo amigas mujeres, pero no sé, encontré ahí como otro tipo de amistad en los varones. Muy copada, muy relajada, sin conflicto. Y sin otra onda, digamos. Sí, obvio que mis amigas también ya revienen y no suelo pelearme en este momento de mi vida, como que creo que uno ya, los vínculos que tiene está más sólido en esos vínculos y ya no hay espacio para pavadas, todos nos conocemos y está todo bien. Pero la verdad que sí, tengo varios amigos varones hoy en día y son grandes. Y quizás porque tenés hermanas mujeres y tú viviste entre mujeres. Sí, siempre. No, pero viste, hay algo distinto que te dan las amistades de varones. No sé, como más relajado, simple. Pero aparte podés hablar de fútbol. A vos te gusta mucho el fútbol. A mí me encanta el fútbol, me gusta mucho, mucho, mucho. Juego mucho. O sea, juego muchas veces por semana. De hecho, hoy después me voy a jugar al fútbol. ¿En serio? Y ayer jugué y antes de ayer también. Juego mucho. Y los sábados también jugué. ¿Y estás entrenada como para eso? Yo hago como un entrenamiento que no tiene que ver con fútbol, un entrenamiento, sí, más funcional. Pero bueno, supongo que tendrá que ver. Y mismo a los días que entreno también juego al fútbol. No entiendo, ¿cómo te da el tiempo? ¿Cómo es el día? No, es que en general yo hago la radio de 10 a 1. Sí. Y después tengo varias cosas que hacer en el día, pero nada así fijo, ni tampoco que me ocupe tanto tiempo, al menos en este momento. ¿Y cuál es el horario para el deporte? Y yo entreno tipo 7 y me voy a jugar al fútbol tipo 8, 9, 10, por ahí. A veces a las 11, que es el peor turno, me cago de frío. ¿Qué es lo que debe hacer bien un influencer para que le vaya bien? Habitualmente, viste, alguien te pregunta, ¿qué hago? Quiero que me vaya bien en las redes. Como que ahora todo el mundo quiere que le vaya bien en las redes porque apareció como objetivo, viste. Antes no era un objetivo. A mí me cuesta mucho eso y no sé hoy si tuviera que arrancar de vuelta qué haría porque yo empecé cuando no era el objetivo estar en las redes. Yo empecé en Twitter porque sí, nadie ni ganaba plata en Twitter cuando yo empecé. No te hablo de hacerse famoso, te hablo de, no era un ingreso. No existía Instagram, imagínate, o no se usaba, no sé si existía en el año 2009, creo que me hago Twitter. A mí como que se me fue dando todo muy natural de decir cosas que quería decir y fui encontrando el huequito y identificarme a mí con lo que realmente tenía ganas de decir y también tener ganas de decir que del otro lado divierta, guste o la gente se siente identificada. Pero yo lo que aconsejaría es creer que tenés vos de valor agregado, de distinto, que no se dijo. O decir lo mismo de otra manera o mostrar algo o enseñar algo, pero decir esto no está o al menos no está tanto o tengo una manera de hacerlo distinto. ¿Conociste mucha gente a través de las redes? ¿Sabés qué? No tanto. No. No tanto, che. Ahora que pienso, no. No. No fui mucho de eso. Sí, lo que más puede estar cercano a eso es alguna vez ver a algún pibe en Instagram y empezar a hablar y terminar saliendo. Alguna vez lo habré hecho, pero siempre alguien, hay gente en común, viste, como que eres 100% desconocido. Y por las redes te das cuenta si tenés gente en común porque ves cuántos seguidores tienen en común o ves más o menos de dónde es y ya sacás. Pero 100% así creería que no. Una vez que viajé hace poco, en viajes en otros lados sí. Tipo de bajarme Tinder para conocer gente afuera y salir con alguno. Ah, viste que va queriendo. Viste, es que me puse a pensar. Y ahí sí que no sabés nada de esa persona. ¿En qué momento tenés el celular apagado? Nunca. Nunca. No podés vivir sin el celular. Supongo que podría. No lo intentás. Si fuera una obligación. De hecho, voy a decir algo medio pavo, pero ¿viste ahora el hotel de los famosos? Sí. Bueno. Están sin el celular y no están afligidos al respecto. Digo, conozco gente que salió y ha hablado. No, la verdad no fue la mayor preocupación. Creo que podemos estar sin el celular mejor de lo que creemos, pero solamente como la vida no nos lleva a ese límite. Pero la pregunta es porque, a ver, uno no está del todo solo si tiene el celular prendido. Totalmente de acuerdo. Entonces me pregunto si vos podés estar sola. No. No. Es algo que lo pienso mucho. Que no sé estar sola y que no me gusta. Y que estamos todos como en una falsa compañía todo el tiempo. Yo estoy en mi casa y estoy tirando al celular. La verdad no estoy sola. Ni siquiera estoy pensando tanto. Estoy conversando con gente, literalmente capaz, chateando por WhatsApp o por lo que sea. O también el contacto directo, uno capaz con tantos seguidores. Estás con mucha gente todo el tiempo. Todo el tiempo. Y yo digo, todo el tiempo estimulado. ¿Viste? Quisiera estar solo y que no pase nada. No tengo idea. ¿Nunca te interesó probar? Me da curiosidad. Como experiencia. No sé, me aburre. Lo pienso y me aburro. Digo, lo puedo hacer, pero me parece aburrido. Dejar el celular, ir a entrenar sin el celular. No. A ver, podría hacerlo alguna vez. Me he quedado sin batería ahí. Pero bueno, es rara la sensación. Y es rara el momento en que lo enchufás y como una... Ya llegan notificaciones, como qué me perdí, qué pasó en el mundo. ¿Mirás televisión de aire a esta altura de la vida? A mí me gusta mucho la tele. Sí, miro bastante. Me gusta la tele. Sé que soy medio distinta al resto de la gente de mi generación, que ya no le gusta mucho. A mí me encanta. Sí, me gusta. Miro, bueno, miro muchas cosas, sí. ¿Te ve de cable, cables de noticias? Más aire, miro. Aire. Sí, me gustan los programas de espectáculos, por no decir chismetas, no sé si les cae mal, me encantan. Me gustan, bueno, los realities, me gustan. Me gusta, sí, me gusta la tele. Aparte me acompaña. Mira, como si no fuera suficiente con el celular, está ahí, como que ya soy amiga ahí del... Sola jamás. Esto es lo que estoy aprendiendo de vos. Sí, es un tema igual también, pero sí, no estoy sola conmigo. De hecho, me pasa a veces que las actividades que requieren dejar el celular me cuestan. Ejemplo, lavar los platos. Porque es como, ahí sí está mi cabeza ahí. Tengo que poner un podcast, música, o no lavarlos y que se acumulen. No es mucho. Sí, pero sé que suena mal, suena mal probablemente, pero yo lo fui descubriendo. Me incomoda, es como que ese momento en el que, viste, es como la ansiedad de saber que nada va a interrumpir. Porque esta actividad está el celular ahí, estoy yo con eso, como no sé cómo explicarla. No, bueno, lo que muestra es mucha ansiedad básicamente, ¿no? Sí, un poco ansiosa me parece, sí. Sí, y mismo lo pienso en los vínculos, ¿no? Tipo amorosos, que no es el caso, no estoy transitando ninguno, pero que, como que uno, para mí se aceleran mucho hoy en día, porque siempre podés estar en contacto con el otro. O sea, yo me imagino que antes vos te veías con alguien. Bueno, nos vemos, o incluso con llamadas telefónicas, no te hablo hace tanto tiempo. Nos vemos, hablamos, listo, chau. Se iba cada uno por su lado y no es que había la opción de mandarle cómo llegaste, llegaste bien, cómo estás, qué vas a comer. ¿Qué pasó hasta el próximo encuentro? Nadie sabía nada del otro. Y todo tenía como una maduración más lógica, quizás. Ahora es como que nos saludamos y ya me podés mandar mensajes. Podrías, dale. Y yo también podría. Y a la noche preguntarte y al otro día. Y hay como todo el tiempo posibilidades de comunicación que hacen que todo se acelere mucho o en su defecto que dé la sensación como de que está todo mal. Eso te iba a decir, si no se manda parece que no pasó nada, ¿no? Es que estando la opción es raro que no lo hagas. No te digo al rato, no te digo si o si al otro día. Si pasaron tres días y no me hablaste. Es que probablemente sea así el que salió con alguien y le gustó, te va a escribir. Porque tenés la opción y si no, qué ansiedad. O sea, también eso. Es como muy difícil hacer las cosas con calma. Decir, bueno, che, no voy a avasallar si me gustó la persona. Teniendo todo el tiempo la chance de mandarle un WhatsApp, responderle una historia, likearle la foto, agregarle a mejores amigos, no sé. Y 10.000 opciones de estímulos para comunicarte con el otro y tirarle una señal. Como muy complejo, mucha data, muchas opciones. Entonces, para no hacerlo tenés que... Cuando te conocí y después alguna otra vez que te hice una nota, estabas muy concentrada en hacer periodismo y en contar historias y en mandar mensajes. Y después vi que te metiste con las relaciones humanas y que te encanta hablar de las relaciones entre hombres y mujeres, por ejemplo. Sí, me gusta. Siento que es un tema que no se me resulta fácil. También generalizo mucho. O sea, obvio que generalizo todo el tiempo. Creo que es parte también para poder hablar. Uno tiene que generalizar sobre todo las cosas de la vida. El periodismo me encanta igual. Lo que pasa es que... Bueno, a mí me encanta... Soy medio vaga, quizás. Porque en la pandemia hacía muchos videos contando cosas que creo que habíamos hablado de ellos. Uno de Lady Di. Había hecho uno de Fría Kahlo. Bueno, de varios temas. Me encanta hacer eso. Te diría que es lo que más me gusta. Y dejaste de hacerlo. Sí, porque tenía trabajo detrás. ¿Viste que te dije que la parte de producir no me gusta? Pero si tuviera un... O sea, por el uso... La gente no escuchó esta conversación que ya tuvimos. Claro. No la tuvimos por la... De verdad, yo lo veo como un hecho. Ellas charlaban. Claro, la gente no sabe. Sí, bueno, hablamos... Que venimos hablando y que estabas muy concentrada en eso y te das fianca. Sí, me gusta, pero bueno, también en ese momento tenía más tiempo libre como para hacer todo yo. Porque de verdad que tenía trabajo detrás. O sea, era primero aprender sobre un tema que yo desconocía. Porque para ser sincera, yo de Fría Kahlo, por ejemplo, tenía... Ah, sí, un ícono, esto. Y dije, si yo quiero saber ese tema, quizás hay mucha gente también que quiere. Y está bueno acercarlo. Porque una vez no sé por qué no acceda a cosas que en realidad es tan fácil. Es googlear y listo, pero bueno. Entonces, nada, investigué sobre el tema, aprendí. Tomé nota cual colegio, que para mí era... Me gusta mucho eso, soy geminiana. Y me gusta mucho aprender y nada, estudiar. Y después armé un guión para contarlo en un orden lógico. Puse una cámara, grababa todo el guión. Después lo editaba, lo achuraba para que quede rapidito. Y después había que agregarle la parte... ¿Podés tener un asistente si lo querés hacer o no? Sí, tendré que hacerlo. Lo voy a volver a hacer. A mí me encanta. Y me gusta también que tenía muy buena recepción, ¿viste? Porque la primera vez decís, che, capaz se van a embolar. Yo que hablo de cosas más banales o más de la vida, te vengo a hablar de algo más histórico, capaz te torra. Y todo lo contrario. Y aparte es algo que siento que me gusta y que me sale. Así que me voy acá como influenciada por vos. Sí, y por ejemplo del feminismo podrías empezar a hablar o seguir hablando, ¿no? Sí, bueno, muy amplio el feminismo. Yo no me considero la mejor ni mayor referente. Pero sos feminista. Sí, sí, soy feminista. Es una palabra que en un momento me... Como que al principio decía, ¿qué onda ahora todas? Creo que a muchas nos pasa, son todas feministas. ¿Qué pasa? Como que primero lo veía como, ¿qué onda? Y después me di cuenta que me interpelaba más de lo que creía. Siempre hablar de feminismo es como polémico, ¿viste? Hay mucha gente muy enojada con la palabra, me parece. Pero quizás porque no conocen de qué se trata, ¿no? Sí, yo creo que se enojan porque lo ven quizás como yo lo veía antes. Ahora se suben todas a la moda, el pañuelito y no sé qué. Y nada, con el tiempo me di cuenta que me interpelaba mucho, solamente que no lo veía en todas las cosas de la vida en las que el machismo me afectaba. Y hoy me sigue afectando, obvio. Pero nada, cosas de la cotidianidad en todo sentido. Por ejemplo, hay algo muy chiquitito que yo siempre lo veo. ¿No te pasa a veces? Bueno, vos sos muy así, pero... ¿Qué será eso? Fuerte. Muy mujerona, así, con capa, todo. Pero que estás en una charla y los varones hablan y miran al varón cuando hablan. Sí, sí, me sigue pasando. Bueno, ¿viste qué re loco? Son cosas, ¿viste? Tan sutiles. Pero eso es... No sé, porque sienten, le interesa más ese feedback que el tuyo. O que el mío. O que el de otra mujer. Es muy sutil eso y yo tampoco lo culpo al tipo porque estoy segura que no está eligiendo a dónde mirar. Que le sale. Está seteado, es decir. Está seteado, pero a mí me pasa un montón. Eso lo re noto, es una cosa chiquita. No te voy a decir que me parte el corazón, ni me siento acosada por eso, ni me... Pero son cositas tan sutiles. Y bueno, después otras cosas en los vínculos con los hombres así, los sexoafectivos. Hay mil instancias que el machismo está y estaba todavía más presente. Que no lo normalizaba porque bueno, es así, es parte. Y después decís, no, no tienes que ser parte. De sentirte presionada a hacer algo que no querés. Mil veces me ha pasado, de más chica. Pero mil. Para mí era lo normal y bueno, mira. Ahora no. No. Lo identificás. Podría pasarme alguna vez de, no sé, o sea, todavía no estoy tan deconstruida o es difícil de estar en una situación y a veces es más, te sentís más incómoda en cortar una situación que en acceder a algo. No sé en qué ejemplo, pero me podría pasar la verdad tranquilamente, pero hay cosas que ya sé que no, que ni en pedo. O que si sí, es como no, flaco. No sé cómo decirte. Uno a poco va mejorando. Tampoco te voy a decir que 100% no me va a volver a pasar nunca más nada porque no... Plantarte decís, cuesta. Es que es incómodo plantarte. Siempre es incómodo, no sé. Hay situaciones, no sé, vamos a hablar de una situación íntima. Estás con un tipo y... No sé, una situación que le tenés que insistir para que se ponga el preservativo, por ejemplo. Y que capaz si te distraes no se lo pone o se lo saca en la mitad. Eso pasa. Pasa. Y vos le podés decir, pero ¿a quién le vas a...? O sea, te vas a poner a enseñarle. Es una situación... Tampoco porque me tengo que exponer. Encima que me expuse a esto me tengo que poner a darle lecciones. No sé. ¿Qué haces ahora? No. Yo, o sea, no quiero, no permito eso. Pero a veces es como un... ¿Viste? No, no, sí, dale. Te insististe hasta que... No, no. Bueno. No, ahora no me de... O sea, pongo un límite. Pero siempre puede haber situaciones en las que el tipo haga algo que vos no querés. Y ahí es bueno, me voy. O le enseño. ¿Entendés? Yo tampoco me tengo que enseñar a nadie porque encima de tú en una situación que no me gusta me tengo que poner a dar clases. Tampoco me pasa todo el tiempo, digo, pero... Se puede pasar. Sí, sé que a muchas amigas le ha pasado todo este tipo de situaciones, muchas veces, demasiadas. En Nadie Dice Nada cuenta muchas cosas de la vida personal. ¿Hay un límite? ¿O se puede contar todo? Tenía que... Más no que sí. O sea, hay un límite y cada uno obviamente decide. Pero bueno, es como... Para vos, digo, en tu caso. No, yo elijo guardarme algunas cosas. A veces quería guardarme algo y no pude. A veces quería guardármelo y me lo metieron ellos, ¿viste? Eso también pasa a veces. Yo cuento algo fuera del aire y uno... Para mí, mi compañero o compañera ni se da cuenta que yo lo conté fuera del aire y no adentro del aire. Porque ya para nosotros es casi todo lo mismo. Ah, como ayer que me contaste que saliste con un pi... No lo había contado al aire. Pasa a veces, se entremezcla. Sinceramente tengo bastante poca privacidad, creo. En poca intimidad. Pero trato de cuidarlo porque también... O quiero cuidarlo porque... Nada, pienso que en algún momento si llego a estar en pareja, me gustaría no exponerlo tanto. Y también pienso que en el proceso algún chico se puede sentir incómodo o como avasallado. Y yo no quisiera. Si tengo algo que me gusta, lo quisiera cuidar y no que el otro tipo se asuste. Y se acerca más o menos ahora que sos... Porque yo no te conocí tan, tan famosa. Sí. Yo creo que menos. De hecho, en general tengo que dar un paso yo, primero. ¿Siempre? Sí. Al menos con los chicos que me gustan a mí. O sea, que se intimidan. No, capaz no gustan tanto de mí. Y sí. Quizás aparezco yo y ahí cuando doy un paso dicen, ah, bueno, esto está. Bueno, dale. Pero un pasito en general tengo que dar yo que un poco me choca. ¿Vos crees que sos vos o es en esta generación que están dando paso las chicas? Las millennials. Para mí hay algo de que cambió todo. Digo, en alguna época tenía que avanzar el chabón sí o sí. Entonces era así, por manual, ¿no? Hablamos de años, años atrás. Después ahora, por suerte, como que todo se liberó más. Y nosotras las mujeres nos animamos más a encarar. Y también estamos más predispuestas a tener ciertos encuentros que antes no. Porque antes, viste, el chabón tenía que remarlo un montón para una vez estar. Y ahora no hace falta porque estamos más libres y disfrutamos más de la sexualidad. Y eso también, entonces, hizo que el hombre, que antes no tenía tantas opciones, ahora tenga un montón de opciones. Entonces para mí están como más... Como dos. Sí, todo esto como generalizando y hablando así, ¿no? De hombres y de mujeres en el mundo hétero. Bueno, de una generación y de lo que vos estás viviendo. Sí, pero creo que sí. Que ahora como tienen más opciones, como que antes agarraban viaje medio cuando podían y la remaban un montón y ahora es como no, no, no. Pero lo que decís es que si te quedás en el molde pasa poco. En mi caso sí. Y también a veces avanzo y como que hay algo que no sé si se intimidan o qué. Yo también soy muy avasallante. Ya probablemente siendo conocida, es como un montón de data. Y yo también, mi personalidad es bastante intensa, así avasallante. Y no sé, a veces pienso que los hombres prefieren una chica más tranquila, más perfil bajo. Yo soy muy extrovertida y muy, no sé, como que en el fondo, no sé si por machismo, pero yo tengo bastante energía masculina, supongo. Como, y hablo mucho y soy frontal. ¿Y por qué eso tiene que ser masculino? Bueno, no sé, creo que es masculina esa energía, ni idea igual de dónde lo saco, pero siento que un hombre prefiere a alguien más como, más pasivo y yo soy muy, pienso, no sé. ¿Esos anteojos son porque no ves o porque es pura coquetería? No veo, o sea, un poco veo, pero veo mal. Y también me da cosa sacármelo porque primero mi cara sin anteojos es como que me molesta un poco. Ya te desacostumbraste. Sí, sí. Y aparte también... No la podemos ver. No, sí, soy yo. Además tengo marcado hasta los costaditos, pobre. Me encanta tu cara sin anteojos también. Ay, gracias. Sí, porque son más grandes tus ojos. Mis ojitos. Ya sabés, ¿no? Sí, a mí a veces me gusta. A veces me maquillo así bien para salir y salgo sin anteojos. También un modo de Clark Kent, como que siento que la gente me conoce menos sin los anteojos. Y también por eso los sigo usando, en parte. Digo, siento que es algo que me identifica mucho. No dependo de ellos, creo, pero es muy clave. Tipo, me los saco, es como... Entonces digo, bueno, capaz para elaborarlos tengo que seguir usando. Me quedé pensando en lo de la tele, que te gusta ver tele y estar en la tele y pensaba, ahora no estás en la tele, estás en la radio por tele, digamos, pero no tele, tele de aire. ¿Y dónde te gustaría estar? Total, ¿quién te dice? Sí. ¿Te están escuchando? No. Bueno, tengo muchas ganas siempre, pero sé que como que no hay un espacio para mí ahí, pero conducir me gusta. Lo que pasa es que siento que con mi edad, la tele, no, lo que digo es, la tele no está tan apuntada hoy a gente de mi edad, entonces no van a poner a alguien de mi edad a conducirlo, ¿entendés? Y menos mujer. Conductores jóvenes, varones, hay mucho más que conductoras jóvenes mujeres. Pero eso, a ver, es porque no dejaste bien claro que querés conducir. No, no, para mí no. ¿Para vos no? No, para mí tiene que ver con eso, con que naturalmente si estás apuntado a un público más grande vas a buscar gente más grande que le hable a gente muy grande. Pero ¿y los conductores jóvenes que nombraste? ¿Por qué están? ¿Por qué existen? Porque son varones, la mayoría. Nombremos mujeres jóvenes que conducen. ¿Daniela Chepi? ¿Es grande? ¿Es muy grande? Más grande que yo, pero... Bueno, Flor Viña, esta es ahora el último pasajero. Sol Pérez. Uh, hay un punto ahí. Hay un lugar para ocupar. Para Laurita. Laurita Fernández, claro. Hay un lugar para ocupar, ¿por qué no? No, para mí no está el hueco. No está el lugar. Pero no hago para hacerme la víctima tipo machi. No, siento que es inconsciente, pero que la sensación de quien lo lleva, más un varón y si es mujer, más grande. Conductoras hay un montón, pero... Lo que decía, obviamente la tele me gusta, pero con el tiempo entendí que no es el objetivo. Por un tiempo era tipo, quiero estar en la tele, no estoy en la tele. Y hoy estoy tan bien sin estar en la tele y muy conforme y muy contenta con lo que estoy haciendo, que me di cuenta que me gustaría, sí, pero tampoco es lo único a lo que aspiro. Además de hacer deporte, ¿cómo te cuidás? ¿Te cuidás o no? Siempre estoy intentando. Tenés una piel bárbara. Ay, cállate. Lindo pelo. No. Digo, nada. ¿No te cuidás? ¿Lo hace falta? ¿O sí? No. La piel ni me cuido, el pelo me tiño todo el tiempo. Con las comidas trato de cuidarme, pero siempre estoy fracasando e intentándolo de vuelta. Porque, bueno, es como un tema, yo entreno un montón y la verdad que uno sigue todavía en la búsqueda de... Como un objetivo estético, la verdad. Tipo, buscándole esa hegemonía rara. ¿Cómo sería en tu caso? ¿Qué buscás? Y en mi caso, por ejemplo, yo hoy no estoy tan conforme con cómo me veo. No sé si está mal que lo diga, pero es la verdad. Nada, quiero bajar cuatro kilos, qué sé yo. Inocentes, pero duros. Pero nada, tampoco me enrosca tanto y tampoco hago mucho por eso. Sí entreno un montón, pero como bastante mal. Pero bueno, es algo que me aqueja un poco. No sé si está bien decirlo. Sucede. Sí, creo que por más de que todas y todos nos vamos amigando más con nosotros, creo que los tiempos nos han acompañado en parte a entender que los defectos no son tan defectos, que todos somos distintos, que no hay que ser de tal manera. De todas maneras, seguimos, qué sé yo, crecimos con lo mismo y tenemos todavía un lugar al que queremos llegar medio ideal y hegemónico. Pero igual se te ve desinhibida físicamente. Sí, obvio, bastante sí. O sea, me gusta mi cuerpo. No me preocupo, digo. No, me gusta mi cuerpo. También a veces parte de mostrarlo es el intento de amigarme con él. Digo, es como parte del trabajo, no sé cómo explicarlo. No sé, te voy a un ejemplo. Yo tengo estrías en las tetas porque me crecieron de repente y como que primero de adolescente tenía mucha inseguridad con eso. Usaba como unas bikinis raras solo para que me tapen. Con el tiempo dije, ay, no se notan tanto y me empecé a dar cuenta que era más normal de lo que yo creía. Y después, igual una vez, en un verano, hace dos años creo, subí una historia que se veían un montón y me escribió alguien, ay, que las estrías, que no sé qué. Y subí ese texto y lo mostré, mostré mis estrías y en realidad parece como, ay, a ella no le importa. Y en realidad fue parte de mi proceso para que no me importe, como blanquearlo. O sea, en parte sí me seguía importando y dando inseguridad, pero fue como, bueno, tengo esto, sépanlo todos porque lo van a ver, porque es mío. Como que sigue siendo parte y también a veces quizás me muestro en parte de, como entendiendo que es parte del proceso de aceptarme como soy. Pero eso me parece que te pasa con todo, ¿no? Que vos llevas a la conversación un montón de temas para sentirte más segura, como para blanquearlos. Sí, abrir el paraguas. Está bueno como método. Es una estrategia. Es una linda estrategia. Sí, igual en realidad estaría bueno que uno pueda estar seguro sin tener que avisarle al otro lo que tengo. Pero quizás te estás hablando vos misma, ¿no? También. Vos decís que no. Sí. Estoy tratando de ver con un poco de optimismo. Si te una asociado con mi psicóloga. No, ¿qué tal con la psicóloga? Muy bien, la capa. Bien. La quiero mucho, sí. ¿Está mal querer a la psicóloga? No creo, ¿por qué? Estás preocupada por lo que está mal y que está bien todo el tiempo. Puede ser. No sé que está mal o que está bien. ¿Cuál es el miedo de eso? No. ¿Una cancelación? ¿Un bardeo generalizado? ¿En serio? No, eso de la psicóloga no me preocupa. Pero sí, obvio. Me da miedo que me bardeen porque dije no sé qué del feminismo, de no sé ya qué dije acá. Porque acá uno se libera, como con la psicóloga. ¿Sí? Pero sí, supongo que sí, igual ya está. La verdad que la radio me ayudó mucho a sacarme el miedo a que todo el tiempo me critiquen lo que digo. Empecé muy, Nico me lo decía, como muy limitada. Hasta dónde hablaba y hasta dónde no. Cuando uno empieza a armar un mundo, que armamos con luz y con nadie dice nada, te vas dando cuenta que las cosas que decís están dentro de un marco. Y que no es una frase sola, es una frase que la estás justificando, argumentando y que también carga con todo el contexto del programa de cada día, tres horas. Entonces me ayudó mucho a relajarme un poco. Y también las cosas que me han pasado me ayudaron a saber que, bueno, que capaz me van a bardear. O sea, seguramente, mira, yo siempre pienso esto, de acá que me muera, voy a hacer trending topic negativamente muchas veces. ¿Por qué? No sé, es como, o sea, lo pienso o no lo pienso tan así, pero digo, van a haber un montón de situaciones, de base van a haber un montón de situaciones de la vida desagradables. ¿Como parte del negocio? Primero de la vida en general, también lo pienso a veces cuando estoy pesimista que tipo voy a ir a muchos velatorios. O sea, pero qué situación fea, y voy a tener un montón, y un montón de veces voy a tener miedo de cosas, y un montón de veces voy a estar en clínicas con un familiar muy mal, ¿no? Es una manera de verlo que nunca lo había pensado. Bueno, esa es la parte fea. Soy muy de angustiarme por anticipado, hasta por cosas potenciales, que en realidad no está tan bueno porque no es que te ahorra sufrimiento después, después lo vas a sufrir igual. Bueno, sacando eso, volviendo a lo de las cancelaciones y las bardeas de la gente, sé que muchas veces me van a bardear de acá, sobre todo trabajando de esto. Entonces, me van a bardear y probablemente todo volve a la normalidad, como pasó. Entonces digo, bueno, si pasa, si un día me sacan de contexto, o si no sé qué, bueno, yo creo que tengo la manera de justificar lo que dije, de sostenerlo, y también de decir, bueno, hasta acá esto no hablo más, y va a pasar. Trato de pensar eso. Estás muy adulta ya. Ay, he crecido. Ay, claro. Es más, hablaste de cuando era adolescente. Y sí, pero tengo 28 años. Bueno, hay gente que es adolescente a los 28. Algo de hotel, no de adolescente. ¿De política nunca? No, porque en algún momento no quería, como, no hablemos de política porque, otra vez, porque te van a bardear. Hoy en día siento que, no me molestaría tanto por eso, quizás no sería el lugar donde más me metería, pero en realidad no lo abordo porque no me gusta, porque no creo nada, porque me parece, no sé cómo decirlo. Hubo un momento en el que algo en la facultad, a mí no sé si te lo conté, esa vez que hablamos, pero yo tenía una batería que era semiótica, y voy a decir algo seguramente que lo sabe todo el mundo, pero bueno, para mí fue flashero. Y nada, nos contaban que a la hora de dar mensajes los políticos piensan el color de la camisa que se ponen, las palabras que van a usar, los gestos que van a hacer, y que todo está muy pensado para lo que le llegue al otro, para que le llegue lo que vos querés que le llegue. Entonces dije, si está tan pensado todo, es como que yo no puedo creer en nada. Todo lo que me está enseñado está armado, está pensado, con un objetivo que no es decirme la verdad a mí. Entonces, desde ahí no le creo a nadie, punto. Fin. O sea, puedo decir, ay, este me cae re bien, ay, pobre, mira qué tierno lo que dijo, como desde un lugar infantil y para tomármelo con soda. Ahora, si me preguntás si me angustio un poco, sí. Pero no creo, no eso me lleva a meterme, porque sé que si me meto tampoco voy a cambiar nada. ¿Qué angustia que es la realidad? Sí, un poco sí, la verdad que sí. O sea, no sé mucho, tampoco quiero hablar sin saber, pero tampoco sé, porque viste que siempre hay como un clima muy apocalíptico, ¿no? Como que siempre todo está re mal. Y desde casi que soy un poco adolescente, adulta, todo está re mal. Entonces, no sé si ahora está todo peor que antes o siempre tenemos esa sensación. O sea, si es una sensación que todo está peor que antes o de verdad. No sé, yo lo que veo es, por el algo que yo no vi nunca, que veo ahora, es tanta gente de mi edad y amigos de amigos y todo que se van. Eso yo lo veo. Quizás antes era más chica y por eso no lo veía, puede ser. Pero bueno, no sé, o sea, hay cosas que veo y no me meto tanto porque tampoco quiero decir nada porque no sé mucho. Yo sí siento eso y sí me preocupa un poco. ¿Lo decís en general o gente cercana que se va? No, gente cercana. O sea, amigos de, amigos de, amigos de. Tengo, no sé, un grupo. Yo justo mis amigas cercanas no, pero una amiga mía me dice, no, la mitad de mi grupo está en España. Y la otra que tiene, y otro amigo, no, ya tres de los chicos ya se fueron. No sé, Nico dice, amigos de él. Nunca, nunca vi eso tan cerca. Será casualidad, no sé. O sea, tampoco pongo el dedo y digo, eso es porque acá yo veo algo. Y me da como cosita. Pero no sé, al respecto tampoco qué puedo hacer. Y tampoco es que veo a alguien que diga, ay, esta persona, no sé, todos me parecen raros y oscuros. ¿Y cómo hacemos para no parecernos a los políticos que estudian tanto qué decir? Digo, porque entre el miedo a que uno lo bardeen, el miedo a no decirlo políticamente correcto, el miedo a meterse, ponele, en política, en feminismo. Al final somos lo mismo, cuidándonos. No sé, pregunto. Yo creo que la diferencia principal es que yo no tengo la responsabilidad de la población, básicamente. No, pero pensaba también en la vida, si se puede disfrutar así, con tanto miedo de que te cancelen, de que te barden. Sí, creo que ya no tengo tanto miedo como antes, por más de que acá parece que hay un montón. Todos tenemos miedo, no lo digo de vos. No, en general. Todos tenemos miedo. Creo que un poco cambió la cosa igual, hablando en el susceptibilitómetro de la gente, de la generación de Cristal. Creo que hace un par de añitos, dos, tres, estaba peor. Creo que pasaron cosas que hicieron que, bueno, sí, antes se decían cosas que estaban mal, pero tampoco... Creo que hubo un momento en que no se podía hacer un chiste con nadie, no se podía hablar de nadie, no se podía decir nada. Y creo que a poquito se está volviendo a hacer un montón de chistes y hablar de un montón de cosas. Al menos yo de mi lugar lo siento. No sé, te doy un ejemplo random. Hace dos, tres años capaz, si vos decías que estabas celoso de algo de tu pareja, sos un tóxico, relación agresiva, violenta, no, no. Y hoy yo siento que se puede decir, bueno, si los celos te pasan, no están tan buenos, digo, por darte un ejemplo. Gracias por este rato. Me encanta mucho, siempre hablo con vos, es un placer para mí, de verdad. Gracias. Gracias.